En esta lección de ajedrez te traemos ataque de fantasía Una partida donde el blanco se luce con un ataque maravilloso Y una combinación fantástica, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien Aquí estamos con un nuevo videochistour Y en esta lección de ajedrez te traemos un ataque de fantasía Una partida donde el blanco se luce Tirando las piezas por la cabeza al negro Y rematándolo con una combinación maravillosa Que te va a encantar En esta partida jugué en Nueva York en 1926 Con blancas Anthony Santasiere Y con negras Edward Bradford Adams En esta partida donde el blanco comienza con D4 Y vamos a entrar en un juego del peón de dama E3-6, alfil D3, caballo F6 juega el negro Y en esta posición bien flexible para el blanco Hay varias ideas, varios planes Puedo jugar alfil por fianchetto de flanco dama En vía alfil B2 Puedo jugar caballo F3 Puedo jugar C4 Hasta caballo D2 De hecho el blanco aquí elige el esquema Parecido a la Stonewall o con blancas Con un C3 y un F4 Por eso juega caballo B2 La solía en la posición Más que incursiones de humo en tiempo temprano en la partida Y aquí el negro tiene varias opciones para jugar En la partida el negro jugó alfil D6 Pero después de caballo E2 había mejores opciones Una era C5, otra B6, otra alfil E7 más chiquitito O caballo B a D7 Si por ejemplo C5 B3, B6 Caballo GF3 Peón por peón Peón por peón Alfil A6 buscando cambiarlo alfil de casilla blancas C4 Y después de alfil D6 Una partida muy pareja Interesante esquema Pero bueno, después de caballo D2 El negro prefieres jugar alfil D6 Y ahora con la idea de controlar E5 Y hacerse fuerte en ese punto El blanco juega F4 Después de alfil D6 Se podría haber jugado E4 Caballo GF3 Incluso C4 Si E4 por ejemplo Que era interesante Porque está amenazando E5 Peón por peón Caballo por peón El problema es que vienen muchos cambios Alfil por caballo Caballo D7 Vamos a ver si aquí a F6 C3 Enroque Caballo F3 C5 Alfil C2 Con la idea de la maquillita Y una partida pareja El blanco ventaja apertura Más nada Pero después de alfil D6 Santasiere Prefiere jugar este esquema con F4 Para poder sacar después el caballo Vía F3 Y molestar hasta elfil De casilla negra del negro ¿Qué opción tenía aquí el negro? Bueno Era enrocarse Era jugar C5 Era jugar B6 Incluso A5 Enroque corto Y C5 Quizá las dos movidas más jugadas En la partida El negro elige jugar caballo C6 Que es un problema Porque una de las opciones Contrajuego Es justamente Pelear el centro con C5 Si después de F4 Se hubiera jugado por ejemplo C5 C3 Fíjense Estructura de peón en la blanca Peón por peón Peón por peón Enroque corto Caballo H3 B6 Dama E2 Y aquí el negro tranquilo No se inmuta Pero en la partida Después de F4 El negro juega caballo C6 Igual la partida Está igualada Pero ya no tiene la opción De jugar C5 tan rápido Y ahora el blanco juega C3 Cuida B4 ¿Qué opción tiene el negro acá? Caballo E7 Enroque corto B6 Torre B8 incluso Es una partida de maniobras Y ubicaciones correctas de piezas El negro aquí jugó caballo E7 Con la idea es jugar C5 Probablemente por eso Por eso prefiero jugar caballo C6 Para ir E7 Jugar caballo G6 Etcétera ¿Qué puede jugar el blanco acá? Caballo GF3 Caballo H3 Incluso la dama F3 Parece que La movida de caballo A F3 Es más sólida Pero en la partida El blanco juega caballo H3 Después de caballo E7 Si caballo GF3 Podían ir D6 E4 Caballo por peón Y si caballo por caballo Peón por caballo Alfil por peón Torre B8 Puedo jugar dama A4 Pum Dar un check Jugar B5 Y si dama por peón Torre B6 Cuidado, ¿ah? Cuidadín, mire Me están atrapando la damita casi El blanco aprecue Y después enroque corto El negro tiene mejor desarrollo, ¿ah? Está mejor el negro acá Pero bueno El tema es que en la partida Después de caballo E7 El blanco jugó caballo H3 Y ahora el negro se enroca La otra opción después de caballo H3 Era jugar directamente C5 Pero la posición de los peones Del blanco es fuerte, ¿no? Dama 2 B6 Caballo F2 Con la idea de mandar E4 Dama C7 B3 alfil B7 Y una partida Equilibra Ah, el negro no tiene problema Y tiene la flexibilidad De enrocarse corto largo Pero bueno En la partida Después de caballo H3 El negro empieza a enrocarse Y ahora el blanco se enroca No pierde tiempo el blanco ¿Qué puede jugar el negro acá? Bueno, de nuevo C5 Que es la movida Que está calentita, ¿no? A5 Ganando espacio en Franco Obama A6 O torre B8 Va a mandar B5 Tiene la otra opción el negro Y en general está tranquilo en la posición, ¿eh? La posición no Le genera problema al negro Está igualando con el blanco Pero aquí juega alfil D7 Que es un poquito lento, ¿no? Después de enrocarse corto Si A5, por ejemplo A4 C5 G4 B6 Dama 2 Alfil B7 Y partida equilibrada Y el negro sin problema, ¿eh? Pero después de enrocarse corto El negro prefirió jugar alfil D7 Y ahora el blanco rompe en el centro E4 Que no parece tan correcta O tan precisa en este momento Después del alfil D7 Había que preparar un poquito más la movida Con caballo F2 En una posición donde hay igualdad Igualdad de oportunidad, ¿eh? A5 Dama 2 A4 E4 Peón por Caballo D por E4 Caballo por caballo Caballo por caballo Alfil C6 Caballo G5 El blanco se despliega, ¿no? Pegando aquí en H7 G6 Bloquea alfil Y también controla H5 Para evitar que la dama entre Interesante movida Posición igualada Pero después de alfil D7 El blanco inmediatamente tira E4 Obviamente amenazando E5, ¿no? Aquí el negro cambia peón por peón Caballo por peón Y ahora el negro juega caballo G6 Que es un poquito dudosa Después de caballo por peón del blanco Parecía más natural cambiar caballo por caballo Alfil por caballo H6 Y si alfil por peón Torre B8 Alfil E4 C5 El negro rompiendo en el centro Alfil E3 Dama C7 Cuidado Posición igualada Pero el tema es que después de caballo por peón El negro dice No voy a cambiar todavía Voy a esperar Y voy a jugar caballo G6 Pero esto le da la oportunidad a Santasiere De empezar a armar un ataque Fantástico Con golpe exquisito Y táctica maravillosa Le juega caballo por caballo Buena movida Limpio un defensor Si después de caballo G6 Se jugaba por ejemplo caballo HG5 Que también suena tentador Caballo por caballo Alfil por F5 Alfil por peón Torre B8 Alfil A6 Y después de H6 Caballo F3 Se cae el peón Cambiamos Cambiamos Dame 2 Y el blanco Pequeña ventaja Pero después de caballo G6 El blanco encuentra una oportunidad Y cambia caballo por caballo Jaque Y ahora el negro toma con peón Que quizás sea un error Parece que después de caballo por caballo Había que jugar dama por caballo Si dama H5 H6 Alfil D2 Dama D8 Torre A E1 Torre C8 Alfil por caballo Peón por dama por dama E8 Dama D3 Y el blanco la lleva Está un poco mejor el blanco Pero el negro tiene pareja alfiles Pero el blanco tiene peón de más Pero bueno El tema es que después de caballo por caballo El negro toma con el peón y no con la dama Y F por G6 es mala Pero hay que explotarla Y ahora Santa Ciel ve la oportunidad F5 Buena movida Avanza el peón Y abre el juego alfil de casillas negras La casa negra está temblando El negro empieza a caer chico Peón por peón Si después de F5 Se juega por ejemplo caballo E7 Bueno tomo acá en E6 Peón por Alfil H6 Cuidado No se puede jugar torre 8 Dama G4 Caballo G6 Empieza a pintarse al negro Con alfil por caballo Rey H8 Me como la torre Y el blanco con posición gana ahora Nada que hacer Y resulta que no se puede comer nada por alfil Porque viene mate Así que imagínense Después de alfil por torre La ventaja del blanco es enorme Pero el tema es que después de F5 El negro cambió Retroceder con el caballo como vimos Era más mala que pegarle a la mamá Y ahora el blanco sigue Alfil por peón Alfil por alfil Torre por alfil El ataque del blanco es fuerte Ya ha hecho daño en la posición negra Fíjense los dientes Peón es doblado Peón aislado Hay igualdad material Pero la dinámica de las piezas blancas Es más fuerte Que la posición dinámica de las piezas negras Y ahora el negro aquí juega a Rey H8 Que es mala Se anticipa cualquier cosa Después de torre por peón Había que jugar C5 Buscar contrajuego de alguna manera Caballo F2 C por D C por D Dama B6 Rey H1 No queremos chistes Alfil E7 D5 Avanza el peón Torre A D8 Pero el blanco la lleva El tema es que después de torre por peón El negro jugó Rey H8 Y empieza a ponerse la soga del cuello solo Porque ahora el blanco ve la oportunidad Y juega Dama H5 El negro empieza a oler a Gradiolo Y aquí juega torre G8 Que es más mala que pegarle a la abuela Y aquí el negro juega torre G8 Que horrible Más mala que pegarle a la abuela Se le pasó un detallito táctico al negro Después de Dama H5 Había que jugar torre G8 Y encomendarse a los santitos Porque venía sorprendente alfil G5 Buena movida Cuál idea Entra de acá compadre Obviamente que si peón por alfil Torre por peón Y sácate el mate El ataque blanco Demoledor Por eso que después de alfil G5 Buena Torre 6 Y ahora torre A F1 Y el blanco con ventaja ganadora Cuidado Cuidadín Liren Pero el tema Que después de Dama H5 El negro juega torre G8 Que horrible Mala Compadre Más mala Que agüiten A3 Porque ahora viene una movida espectacular del blanco Si quiere Haga una pausa Y encuentra el golpe Con que Santa Cierre se pinta O termine de pintarse El pobre Adams ¿Sabes cuál es el golpecito de Santa Cierre? Toma que se te coma Dama por peón brillante Lo tematiza Rey por Dama Unicornio Torre H5 Rey G7 Alfil H6 Buena movida Este es una mañola típica de mate Que debe saber usted Rey H8 Alfil F8 Mate Un ataque De Fantasía Santa Cierre Y ese golpecito Demoledor de Dama por peón Que deja al negro Más tieso Que perro muerto Fantástica Demostración De ataque Y táctica De Santa Cierre ¿Le gustó la partida? Si le gustó Deje su comentario Deje su live Le dice el video Compártelo con su amigo Gedesista Enseñelo a su nuevo opinión En su red de academia Suscribirse al canal de YouTube Invite a su amigo Suscribirse al canal de YouTube Para que seamos 50.000 100.000 500.000 1.000.000 De suscriptores Y se puede apoyar en Paypal Fantástico Así puede gastar más tiempo Y con la GED Para que usted aprenda más Y se mejor y mejore en su juego Y nos estamos viendo En redacción de GED Que esté bien Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!